Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste de tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Ya después iría a rodarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me atrapaste Tú no lograste con herirme, lastimarme y lo infeliz que puedes ser Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste exactamente enamorado Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iría a rodarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Yo luché contra el amor que te tenía y lo infeliz que te teníafto Lo eres Diana ¿Me encontraste o te encontré? No sé Pero quiero quedarme contigo Si eres el camino te sigo Si eres el destino te bendigo El ejemplo vivo Que Dios ha sido bueno conmigo Tanto mundo y coincidir Tanta gente Y al final estás aquí Aquí conmigo Para siempre La vida me ha enseñado Con lo que me ha pasado Que las cosas Siempre tienen un porqué Mírame Mírame Después de estar hecha a pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto te he esperado Y ahora que has llegado Hay tanto que te debo agradecer Mírame Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Y más tu amor Me hace tanto bien Mírame 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 Con lo que me ha pasado Con lo que me ha pasado Que las cosas Siempre tienen un porqué Mírame, después de estar hecha a pedazos, ahora estaré entre tus brazos Tanto te he esperado y ahora que has llegado, hay tanto que te debo agradecer Mírame, los miedos desaparecieron y las ganas de amar volvieron Pues tu amor me hace tanto bien Mírame, los miedos desaparecieron Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Está reciente tu adiós Y aún me duele Pero como ya lo ves Pero como ya lo ves De amor Nadie se muere Aunque tú creías que Yo jamás Yo jamás iba a poder Por mí misma valerme Me dejaste el corazón Despedazado Pero ya pasó lo peor Y he juntado los pedazos Voy a volverlo a pegar Aunque ya no quede igual Nada pierdo Al intentarlo Con que se pega un corazón Cuando está roto Voy a ver si lo arreglo Con los besos de otro Alguien que me ame Y me devuelva La autoestima Alguien que trate De curarme Las heridas Con que se pega un corazón Hecho pedazos No sé si puedan otros brazos Repararlo Yo por mi parte Te borré de todos lados Y voy en el proceso De irte olvidando Con que se pega un corazón Ojalá que un nuevo amor Pueda lograrlo Con que se pega un corazón Cuando está roto Voy a ver si lo arreglo Con los besos de otro Alguien que me ame Alguien que me ame Y me devuelva La autoestima Alguien que trate De curarme Las heridas Con que se pega un corazón Hecho pedazos No sé si puedan otros brazos Repararlo Yo por mi parte Yo por mi parte Te borré de todos lados Y voy en el proceso De irte olvidando Con que se pega un corazón Ojalá que un nuevo amor Pueda lograrlo Todo comienza muy bien Tú me llamas Y contesto Que me extrañas Y concuerdo Que me quieres Y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes Los cancelo Que si quiero Acompañarte Siempre digo Por supuesto Y luego Y luego Casi todo Es felicidad Hasta que me presentas Como amiga Y yo Me callo mejor Aunque quisiera gritar Que no Que los amigos No se besan en la boca Los amigos No se extrañan Todo el día Gente loca Los amigos No se llaman A las dos De la mañana Los amigos No se deberían dormir en la misma cama Los amigos No se conocen Todo el cuerpo Por eso No te invento Otra palabra No te creo Amigos Amigos no Por favor Amigos no Por favor Porque los amigos No se hacen El amor Y entonces digo Esta fue La última vez Que nos veremos No me merezco Ser de nadie Su juguete Su pasatiempo Pero algo pasa Cuando vuelves A llamar Y salimos De nuevo Todo es tan Perfecto Hasta ese momento En que me vuelves A presentar Que los amigos No se besan En la boca Los amigos No se extrañan Todo el día Gente loca Los amigos No se llaman A las dos De la mañana Los amigos No se deberían Dormir en la misma cama Los amigos Los amigos No se conocen Todo el cuerpo Por eso Hoy me invento Otra palabra No te creo Amigos no Por favor Amigos no Por favor Porque los amigos No se hacen El amor Amigos no Por favor Amigos no 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 Amigos and Amigos no Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú, solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Y qué tal si funciona No perdemos nada Qué tal si te arriesgas y soy la persona que tanto esperabas Qué tal si lo tuyo se vuelve lo nuestro Qué tal si mejor nos quitamos la vida con un par de besos ¿Por qué no intentarlo si los dos queremos? ¿Y qué tal si funcionará y no sonríe el amor? Si vale la pena, por mí no hay problema dar el corazón Y enamorarse otra vez Como la primera vez ¿Y qué tal si funciona Lo que siempre quisimos? No pienses que es tarde Yo quiero quedarme una vida contigo Dame una respuesta ¿Qué tal si te arriesgas A ser feliz conmigo? Qué honor que estemos juntos otra vez Es un placer para nosotros coincidir contigo de nueva cuenta, Yolidia Y las que faltan Muchísimas gracias ¿Y qué tal si funciona Y no sonríe el amor? Si vale la pena Por mí no hay problema dar el corazón Y enamorarse otra vez Como la primera vez ¿Y qué tal si funciona Lo que siempre quisimos? No pienses que es tarde Yo quiero quedarme una vida contigo Dame una respuesta ¿Qué tal si te arriesgas A ser feliz conmigo? Yo quiero quedarme una vida contigo 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 Sin llorar, ya somos adultos, y cualquier insulto que se haga, no voy a tolerar. Sin llorar, y sin tanto drama, pa' que sane el alma, lo mejor es terminar. Sin llorar, otra oportunidad, ya no tiene sentido, de las segundas partes nunca he sido fan, demasiado aburrido. Quiero disfrutar mi vida, ahora que tú ya no estás. Para de hoy en adelante, ya el amor no me interesa, me voy a comer al mundo y andaré de rienda suelta. Y si de alguien me enamoro, total que puede pasar, que después de estar contigo no creo me vaya más mal. Para de hoy en adelante, volaré en libertad, y le voy a abrir las alas a quien me guste más. Daré todo sin medida, quiero disfrutar mi vida, ahora que tú ya no estás. Para de hoy en adelante, ya el amor no me interesa, me voy a comer al mundo y andaré de rienda suelta. Y si de alguien me enamoro, total que puede pasar, que después de estar contigo no creo me vaya más mal. Y si de alguien me enamoro, total que puede pasar, que después de estar contigo no creo me vaya más mal. Y si de alguien me enamoro, total que puede pasar, que después de estar contigo no creo me vaya más mal. Es más, si me preguntan del futuro no contesto, porque no nos veo, ¿a cómo vas? Insisto que hace falta, no sé, hablar, decir las cosas, lo que es, tal vez, desde hace mucho que estamos perdiendo el tiempo. Y no, no, no exagero, digo lo que veo, neta no merezco estar así. Claro que te amo, claro que te amo, si no lo hiciera, no estuviera aquí. Y si te he aguantado, es porque a ratos también soy feliz. Claro que te amo, claro que te amo, pero también claro que podré vivir sin ti. Claro que te extraño, pero en un tiempo te puedo olvidar. Es cuestión que digas que se acabó y no quieres continuar. Y lo más probable y desagradable es que tenga que acabar. Es inevitable que todo esto pase si no piensas cambiar. Claro que te amo, si no lo hiciera, no estuviera aquí. Y si te he aguantado, es porque a ratos también soy feliz. Claro que te amo, pero también claro que podré vivir sin ti. Claro que te extraño, pero en un tiempo te puedo olvidar. Es cuestión que digas que se acabó y no quieres continuar. Y lo más probable y desagradable es que tenga que acabar. Es inevitable que todo esto pase si no piensas cambiar. Es decir, esa la 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 la. Es casada. Es inevitable que todo esto pase si no piensas. Si te vas a marchar Decir que te llevas, mi vida está de más ¿De qué sirve seguir con el alma herida? Dudo que haya otros brazos que puedan guiarte hacia la salida Si te vas a amanechir Que te vaya bien, es lo que puedo desear No supiste qué hacer y ahora es mi dolor Me da las respuestas a tantas preguntas para resumir Te quedo grande, mi amor Llévate, llévate todo Y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo Que Martín Loguera De mi desprecio Será lo mejor Llévate, llévate todo al final Que no quiero en la vida volver a saber más de ti A ver quién te perdona Que tuviste en tus manos Al amor de tu vida Y lo dejaste ir Llévate, llévate todo Y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo Que Martín Loguera De mi desprecio Será lo mejor Será lo mejor Será lo mejor Llévate, llévate todo al final Que no quiero en la vida volver a saber más de ti A ver quién te perdona Que tuviste en tus manos Al amor de tu vida Y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida en tus manos Y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida en tus manos Llévate, llévate todo al final Trabajo delgeld Trabajo de tu vida Trabajo de tu vida Tuviste al amor de tu vida Y lo dejaste ir Dibes Enverte, llévate todo al final Gracias por ver el video. 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 Gracias.